Ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero. Bueno familia, estamos listos en la cocina y como les había comentado, el día de hoy vamos a estar trabajando con cocina japonesa. Y a mí una de las cosas que siempre me ha fascinado de ellos es la disciplina que ellos demuestran, no solamente en la cocina, sino en diferentes ámbitos. Así que hoy vamos a repasar un poquito ese tipo de cosas y también que ustedes sepan que todo se puede hacer más rico, independientemente del origen de esto. Una de las cosas que me fascina de Japón, y como les digo, ellos son súper eficientes, hubo una persona que ideó la forma en la cual hacer los tallarines deshidratados. Y de esta forma, solo los hidratamos y ya tenemos un platillo bastante listo y rápido para poder disfrutar. Pero ¿qué pasa? Esta comida muchas veces no la preparamos, solamente la compramos y la consumimos tal cual viene en el empaque. Entonces, ¿qué va a pasar o qué cosas vamos a encontrar en este tipo de platillos? Vamos a encontrar que el sabor, por ejemplo, va a ser el mismo, va a ser aburrido, no va a tener como sabores frescos, no va a tener ese toquecito rico de la comida recién hecha. Entonces, ¿cómo podemos elevar un platillo así de sencillo en un platillo ya un poquito más estructurado? Bien sencillo. Como les había dicho, aquí tengo varios elementos. Esto lo voy a separar porque esos venían con la sopita y estos son los dos que le vamos a agregar. Vamos a ver cuál va a ser lo que vamos a estar buscando en esta ocasión. Vamos a ver que estos dos elementos que le vamos a agregar, que si nos vamos ya a términos bien gastronómicos, vienen a ser casi lo mismo. La mayonesa, ya les he mostrado que es huevo con un poquito de aceite nada más. Pero ambas tienen una característica bien interesante, es que tienen albúmina. La albúmina, aparte de ser un estabilizante, es un espesante natural. Y también nos va a ayudar a estabilizar esta mezcla. ¿Por qué? Porque estos elementos que tienden a ser grasos tienden a no combinarse bien con los líquidos. Y en este caso, como vamos a trabajar con agua. Mucho ojo, hoy no vamos a estar haciendo una sopa tal cual, sopa-sopa, con bastante líquido, sino que vamos a estar haciendo una sopa un poquito más seca, un poco más cremosa, algo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados con este tipo de sopa. Pero lo principal, vamos a agregar nuestros tallarines en agua caliente. Como usted puede ver, no estoy utilizando mucha agua. Esto porque la misma agua en la que estamos cocinando la pasta, vamos a utilizarla para hacer nuestra mezcla con los siguientes ingredientes. Que como les había mencionado, aquí usualmente estos traen ya su empaque de condimentos. Este yo lo hice, porque este solo traía este líquido. Igual, eso viene cargado de sabor, pero este es bien característico de estas sopas que tienden a ser bien picantes. Pero para darle una complejidad más al sabor, aquí le agregué ajo en polvo, cebolla en polvo, un poco de chile, un poco de paprika y un poco de hierbas aromáticas. Simplemente eso le vamos a agregar. Esto lo voy a agregar a la mayonesa y a esto le vamos a agregar el huevo. Yo sé que se mira un poco extraño, pero ya van a ir viendo cómo cambia por completo esta elaboración. Es bien interesante. Esto lo vamos a mezclar bien. Y ustedes van a decir, chef, pero ese huevo está crudo. Sí, pero por eso ocupamos el agua de los tallarines, porque eso nos va a ayudar a cocinarlos en el punto que queremos y va a permitir que el huevo ya esté en una temperatura óptima para cocinarlo. Les recuerdo, el agua llega a un hervor de 100 grados y estos 100 grados son más que suficientes para cocinar lo que es ese huevito que le agregamos ahí. Si usted tiene algún miedo, perfectamente puede revisar en las páginas de la USDA. Ellos tienen los parámetros de cómo y cómo debemos comer las comidas. Y vamos a ver que el huevo tiene esas señalaciones con la temperatura exacta. Así que mucho ojo con eso. Ahora bien, yo lo que me gusta de esta receta es que ustedes las pueden variar de la forma que ustedes quieran. Y yo en esta ocasión estoy haciendo de la forma más básica. Aquí le agregué, como les había dicho, un poco de paprika, ajo en polvo, cebolla y hierbas. Pero a esta le podemos agregar, por ejemplo, si le queremos más picante, colocarle pimiento cayenne, colocarle bastante pimienta y le podemos colocar salsas picantes de su elección. O si todo lo contrario, usted lo quiere hacer un poquito más aromático y tiene un caldo en casa, perfectamente puede cocinar los tallarines y el resto de la mezcla con ese caldo. Y esto le va a ayudar a tener un platillo más rico y más complejo. Les recuerdo, esto sí bien es un producto que es súper sencillo, súper económico, lo podemos elevar un poquito más a un platillo más rico. En esta ocasión, por ejemplo, el huevo le está aportando también grasas saludables y también le está aportando la proteína, que muchas veces vemos que se le agrega a estas recetas en lo que es un huevito cocido. En esta ocasión se lo vamos a agregar directamente en la salsa y ya van a ver cómo va a quedar. Aquí ya tenemos listos nuestros tallarines. Vamos a colocarlos en nuestro plato. Prácticamente lo que vamos a hacer con la salsa, ya van a ver, es lo que en cocina o en repostería llamamos templar, es cuando llevamos un líquido de una temperatura a otra más óptima por ciertas características que buscamos. En esta ocasión es para que nuestro huevo esté bien cocido. Y no importa si quedan unos pedacitos, es más que normal que se rompa lo que son los tallarines cuando están secos, esto más bien va a ayudarnos al final. Esto lo vamos a colocar por acá. Voy a tomar el agua caliente, miren, y con mucha delicadeza vamos a agregarle un chorrito y vamos a comenzar a mezclar. ¿Por qué hago esto? Porque si le echamos todo el agua de golpe vamos a hacer huevos revueltos y nadie va a querer comer huevos revueltos con su ramen. Entonces miren, aquí tenemos nuestra salsa espesa ya. Tenemos el agua que está hirviendo. Le vamos a agregar la salsita. Y con esto ya estamos más que listos. Van a ver el aspecto completamente diferente del ramen al que estamos acostumbrados. Bien cremoso, bien espeso, pero lo importante lleno de sabor. Y ahí tienen una receta diferente para los famosos tallarines instantáneos que muchas veces es lo que nos puede sacar de apuros. Y como ustedes pueden ver, solamente le agregamos huevo y mayonesa, algo que no va a terminar complicándonos mucho o va a terminar haciendo difícil esta receta. No va a ser que tome mucho tiempo. La misma cocción, incluso sé que hay muchas personas que calientan el agua en el microondas. No hay ningún problema, solo mucha delicadeza. Siempre es bueno leer los empaques. Los empaques que son de este material blanco en el que la mayoría vienen no se pueden meter al microondas. Tengan mucho cuidado porque es una indicación que viene escrita incluso en el recipiente y puede enfermarlo usted. Así que así nos quedamos en esta primera parte de la cocina. Más adelante vamos a estar haciendo ramen. Un platillo que yo sé que a muchos les gusta, que les da mucho miedo. Pero hoy vamos a estar hablando de cómo lo pueden hacer en casa. Así que más adelante vamos a ver eso. Pero los chicos están más que listos también con invitada especial. Así que vamos rápidamente con ellos para ver qué hay de bueno en esta mañana. Más adelante vamos a ver qué hay de bueno en esta mañana.